Comenzamos con el partido jugado en la octava región del país, donde el cuadro de Guachipato logra un importante punto en su búsqueda de un cupo a la liguilla de Copa Libertadores. El cuadro de Conquimbo se puso en ventaja a los 41 minutos del primer tiempo a través de Cristian Gómez. El 2 a 0 para el cuadro pirata será obra del goleador nortino Axel Ahumada, con complicidad del portero de Gigorio. Reacciona la escuadra de Guachipato y a los 20 minutos de la segunda etapa, Mauricio Torrico anota el primer descuento para la oncena de Oscar Garré. Y a los 28 minutos del complemento, Héctor Mancilla decreta el definitivo 2 a 2 y los de la usina, que sueñan con un cupo en la liguilla Copa Libertadores.